La mejor inversión que iba a recibir esta comarca en carreteras, un millón de euros, pues queda otra vez puesta en evidencia, queda vacía, vacía de contenido, porque la Diputación de Granada acaba la legislatura sin acometer esta obra que es esencial para esta comarca y que iba a ser, como digo, la inversión más potente en carreteras que el Gobierno de la Diputación había decidido hacer en esta comarca. Una nueva desilusión para los vecinos de la comarca de Guariz que ven como la Diputación de Granada, la desidia de la Diputación de Granada les influye y ese vender que luchan con ante la despoblación, otra vez más, son palabras vacías. La GR 5104 es una carretera de titularidad provincial de la Diputación de Granada. En el punto kilométrico que une la Anteira con Arquife es una zona muy transitada, pero con una calzada muy estrecha y con muchas curvas. Después de varias peticiones del Grupo Popular, el PSOE en Diputación tuvo a bien incluirla en el plan de carreteras y se dotó esta inversión con más de un millón de euros para su arreglo. Cuando pensábamos que se iba a proceder a la ejecución y que veríamos hecho realidad una promesa del Partido Socialista en esta legislatura, la falta de diligencia en la dirección desde la institución provincial ha hecho que se pierda la inversión de más de un millón de euros en la comarca y se pierda la única inversión importante en estos cuatro años.